Me dedico a revisar celulares para ver si la gente es infiel, ¿pero eres infiel? Jamás hermano Entonces si no eres infiel, demuéstralo, te voy a dar 100 soles por revisar tu celular No es el dinero, escúchame, es que no es el dinero, no se trata del dinero, se trata de demostrarle lealtad a tu pareja, eso si vale La lealtad, pero la pregunta es, ¿la tienes? Ella sabe que soy leal Pero demuéstralo, no solamente se trata de decir soy, porque boca afuera todos son leales, ¿tú eres? Soy leal Pero demuestra Esta es la oportunidad perfecta A mí no me demuestres nada, a ella demuestra ¿Tú sabes que hoy día ella se va a quedar dudando después de todas tus respuestas? ¿Después de todas las evasivas que tienes hoy? Mi causa Hermano, de verdad Obvio, a los dos les doy, 100 soles cada uno, no pasa nada Pero más que el dinero, más que el dinero, más que el dinero No, a él y a ti, a los dos les doy Sí, obviamente, también te revisamos a ti, ¿o no quieres que te revisen? Ay, perdóname mi amor, perdóname, pero la revisión es para ambos ¿O qué temor hay por ahí? No me digas que no Yo no podía jamás Hermano, yo no sé Bueno, no sé, brother, decíanlo ustedes A ver, tengo 100 soles para cada uno ¡Oh! ¡Oh, qué! ¡Se animó! Ay, 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 ay ¿Tú sabes cómo es el juego? Son dos, no uno solo Mi amor, pa' moverme ¿Me prestas? ¿Me prestas? No, no borre, no borre, no borre Bueno, yo lo vi rápido al chico Toma el celular, revísalo O sea que ahí no hay temor Por ahora, por ahora ¿Eres fiel, no? Totalmente ¿Totalmente fiel? ¿No hay nada que se pueda malinterpretar por acá? No, no, no ¿Seguro? Te voy a revisar todo, brother, ¿ah? Con respeto nada más ¿Con respeto, todo bien? Ok, perfecto, muy bien Cuando te refieres a con cariño ¿Le dices mi amor, bebé, nena, algunas chicas? Solo a ella, solo a ella ¿Solamente a ella nada más? Ok ¿Qué pasó? ¿Estás muy preocupada tú? No sabes Escúchame, no sé Es como que ella Ella su... Con la actitud de la chica De una ABC Que la chica tiene por ahí Varios mensajes ocultos Algo, no sé Está como que En show De verme Ah, caray Mira lo que dice De verme, ¿ah? Sí, ojalá Ok Ok, para comenzar El brother tiene para revisarle Instagram Whatsapp Messenger Tik Tok Y Telegram Vamos a ver primero ¿Qué es lo que tiene en Telegram? ¿No tienes grupos no? No, no ¿Ya cambiaste tu vida ya? Sí, tiene Telegram ¿Nunca lo has revisado el celular tú? No Nunca No tienes por qué tampoco No, no, eso está bien Eso está bien Eso sí Recalquenlo siempre Excelente Eso lo recalco yo Y lo digo Jamás tu pareja Tiene por qué burgar En tus cosas personales Porque es tu privacidad Aparentemente En Telegram Está súper limpio Porque tiene solamente Grupos de cine No hay conversación con nadie Perfecto Está limpio Telegram Vamos a ver su Tik Tok Y en el Tik Tok Quiero ver la prueba De las cal... No le sale No le sale ni una sola Tiene pocos seguidores Sus me gustos son de los más normales En Tik Tok Mi caos está limpio Muy bien Vamos a ver el Messenger ¿Usas Messenger todavía o no? Una vez a las 500 Depende de quién me escriba Una vez a las 500 ¿Vale? La última conversación Ha sido de el domingo Y dice tu horóscopo de hoy Ok, perfecto Vale, vale Al menos ya te hicimos reír Ya estás por ahí Estabas muy serio Bien, elegante Si te pones serio Se te desarregla El brota Súper, súper Serio Señores Ok Las conversaciones Son súper antiguas No hay nada ahorita Archivo Vamos a ver en archivados A la miércoles Son del 2020 2019 Y son grupos Que has abandonado Ok No hay nada en eso Vámonos al Instagram En Instagram Tampoco hay casi nada Poquísimas conversaciones A ver ¿Quién es Ceci? Una ex compañera de trabajo Ex compañera de trabajo Nos hemos saludado En España Por eso Sí, pero tú la saludaste A ella no a ti Tú la saludaste a ella Porque la encontré Después de tiempo En las noticias Ah, ok, vale, vale Tenemos acá también A una estrella ¿Quién es? Compañera De la empresa Compañera Ok, con corazoncitos Es lo que tú le das Ay, 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 ya se está poniendo picante esta cosa No, no, ella te mandó un corazoncito Eso es a lo que me refiero Con una historia que la respondí nada más Ok, vale Vamos, vamos Kiara Ok, no hay absolutamente nada Ok, todo está limpio, mami No tiene nada en Instagram Vámonos para el WhatsApp En archivados Pensé que tenía algo Pero tiene puros grupos archivados De hace tiempo Ok, entonces Voy a comenzar a revisar Por palabritas Vamos a ver ¿A quién le dice amor? Ok, te dice a ti ¿A quién? ¿Ella está durmiendo o qué? Tienes unos ojos bien chiquitos, eh A ver, vamos a ver ¿Cómo? Dale Dice que son las 8 y 20 ¿Qué te dije? No hay absolutamente nada acá Escúchenlo, brother Así somos los hombres Y otros Me representas El tipo salió bien Está limpio su celular Ok, en WhatsApp Ha salido limpio Ok, mensaje de texto Nada Vamos a ver sus archivados No tiene absolutamente nada Vamos a ver su galería De repente encontramos un video No con nadie Hay fotos de ellos juntos Todos de ustedes Bla, bla, bla Hay mucho amor Vale Ok, no hay absolutamente nada Gente, mi causa es fiel Me revisamos Acá hay que hacer parciales Con todos, mi amor Lo siento, bebé Dale, desbloquealo Ok, vamos a ver Vamos a ver primero Ella tiene para revisar WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger ¿Qué quieres primero? ¿Tienes alguna sospecha tú? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué de frente de WhatsApp? Por eso Por la actitud Ey, señores Se está poniendo picante la cosa Vale ¿Ves cómo haces? Deja ¿Por qué de frente? A ti te revisamos las notificaciones Vamos a ver Vamos a ver Ok, ¿tienes algún nombre O algo por el estilo Que tú quieres que yo me fije O algo? Espérate, pues Ok, vamos a ver Mi tóxico es él Sí ¿Es tóxico? Es tóxico Te protejo que es diferente Te protejo que es diferente ¿De quién la proteges, pues? Cualquier cosa que le pongo a hacer en la calle Pero como, por ejemplo ¿Cómo, cómo, por qué no traduzcas el tema de toxicidad con protecciones? Estoy sola porque hoy en día están as... Ya sabes Es muy celosa Te protejo Te protege, dice A ver, a ver Chicos, yo siempre digo, eh Yo siempre digo O sea, hay maneras y maneras Una cosa es preocuparse por la persona con la que tú estás Pero de repente Al extremo de no dejarla salir sola Como tú me acabas de mencionar Que ella no sale sola Porque es peligroso ¿O no la... ¿Quién quiere salir sola de noche? ¿Y a dónde va a salir sola de noche? Si me tiene a mí Brother, ella puede salir con sus amigas si quiere Puede ser peligroso Hermano, si ella... Escúchame El peligro puede estar incluso estando... Ella va sola Escúchame, pues Pero el peligro puede estar incluso estando contigo acá Pasa algo, hay una... Etcétera Tú no eres Superman para que la cubras, mano Déjenme ahí en los comentarios Si ustedes ven algo sospechoso en el Brother O sea, el Brother salió limpio Pero como que no sé Hay algo como que... Hay que descubrir Vamos a ver a quién le dices amor acá ¿No que había archivado hasta mí? Sí, sí, pero acá van a salir todos No te preocupes Vamos a ver a quién le dice amor Bebé Espérate A ver, espérate mami Espérate pues Pero déjalo revisar Espérate pues Espérate pues Quiero ver, quiero ver Hay un... Mi amor, pero por favor Pero déjalo revisar Ya revisó el mío Ya revisó el mío Mi amor, perdón No te preocupes Si alguien se pone mal acá Nosotros controlamos toda la situación Ella sabe, sabe Sabe que el Brother se va a poner súper mal Porque le se lo está diciendo al chico Así que ya estamos viendo Que la chica tiene Varias cosas En su celular Tranquilo, brother Acá ponte a tu lado Tranquilo A ver Yo quiero saber quién es Leo Y por qué le dices bebé a Leo A ver, espérate hermano Cálmate en tu sitio Quiero ver, quiero ver A ver ¿Quién es Leo? ¿Quién es Leo? A ver, explícame ¿Quién es Leo? Ya, mi amor Se ponga mal o no Yo voy a revisar quién es Leo Porque, a ver, mi amor Esto de acá Te lo podrían haber encontrado O revisado Escúchame Está bien Está bien Pero esta conversación que yo estoy viendo ahorita Yo puedo entender al chico Lo puedo entender Pero la actitud que él está teniendo no está buena Porque lo va a dejar mal A pesar de que la tipa es culpable de todo Lo deja mal Así es la vida, señores Haber visto solas Y si no estamos nosotros Y si no hay gente Te puede ir mala Brother, revísame Espérate hermano Yo reviso Espérate ¿Quién es Leo? Dime la verdad Es alguien del pasado ¿Perdón? Es alguien del pasado No le digas por qué Se va a poner mal ¿Por qué? Se va a poner mal Así se pone siempre Se pone así Siempre Por favor Ok, ya listo ¿Por qué no le dices nada de mí? A ver A ver Un poquito Un toquecito Yo te voy a leer hermano Tranquilo Dime tú ¿Qué tienes con este Leo? Es alguien del pasado De hace muchos años Ok Pero tú sabes que después Escúchame pues Escúchame Tú sabes que después de leer esto Posiblemente esto no siga O ¿Sabes lo que sucede? Tú ahorita me estás diciendo No le digas, no le digas Lamentablemente Escúchame pues Que no me diga qué Escúchame pues Lamentablemente Lamentablemente Se escucha todo ahí Va a haber luego Y va a haber todo lo que tú me estás diciendo Que no me digas Etcétera Entonces yo te pregunto a ti Dime la verdad ¿Qué es lo que tienes? Se lo digo Pero acá ya te tranquilizas Y acá acaba No, porque se pone Así Horrible Se exalta demasiado ¿Te da miedo? Ya, dime ¿Qué ves? ¿Cómo se pone? Ok, tranquila Acá nosotros lo controlamos Pero también depende de ti Que dejes acá nomás En claro todo ¿Tú vives con él? No ¿Tú vives a esa parte? Sí Listo, entonces tranquila No pasa nada ¿Vale? Revisa, revisa Porque es peor Es peor que él te encuentre esto a solas ¿Sabes? ¿No? Ok, voy a leer ¿Quién es Leo? ¿Vale? Yo amigo, ¿Quién es Leo? Un poquito más allá Un poquito más allá Yo lo voy a leer A ver Por favor Va a ser peor Si es que te Escúchame Va a ser peor Si se queda con la duda ¿Quién es Leo? Vamos a Algo que yo veo Que está súper mal Es que el chico Le revisó al tipo El celular inmediatamente Entonces con la chica Está demorando demasiado Y él debería Decir todo de una vez Revisar todo Como lo hizo con el chico Entonces Eso no me gusta Quiero ver, quiero ver Quiero ver ¿Dónde estás? Escúchame Escúchame Mami Tranquila Yo voy a leer ¿Quién es Leo? ¿Por qué le dices bebé? ¿Por qué le dices bebé? Déjame ver 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 ¿Qué más dice? Ya y que Al final ¿Qué va a pasar? ¿Vas a terminar Esta relación? Primero que me diga ¿Qué está pasando? No, no te va a decir No te va a decir Obviamente Porque según lo que leo Acá Y según lo que le cuento A otra persona Ella te tiene miedo Por tu actitud Por tu actitud Agarra Si solamente te estoy protegiendo ¿Quién es Leo? Escúchame hermano Yo te entiendo A ver Tú tienes derecho A exaltarte Y tú es lo que tú quieras Pero eso ya también Viendo todo Se traduce a otra cosa Escúchame Ella no se siente bien contigo Si no te lo hizo Por miedo Escúchame A ver Según lo que leo acá Leo es una persona A la que ella le está contando Como eres tú Y cada vez que ella quiera Terminar contigo Eso es todo un drama ¿Qué? No, no es cierto ¿Estás hablando? ¿No es cierto? Yumiko ¿No es cierto eso? Yumiko, dime Mira, 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 mira ¿Ves? Yo comienzo a creer De que sí ¿Puedes mirar la cara Y decirme ¿Qué está pasando? Ok O sea Supuestamente La chica Le cuenta a este brother Que el tipo es muy tóxico Que se le ve que un loco Entonces La historia ha dado un cambio En esto Pero drástico ¿Puedes creer que sí? Pero que me diga Que me diga la cara Que me diga la cara No lo sé nada Pero te lo estoy diciendo yo Pero no le voy a hacer nada Que me diga la cara Yo te lo estoy diciendo acá Que me diga la cara No le voy a hacer nada ¿Por qué no me lo dices? Dime la cara ¿Por qué te escondes detrás de él? ¿Por qué no me lo dices directamente? Por eso ¿Por cómo estás? ¿Acaso yo alguna vez te he puesto Que me tengas miedo? Dímelo acá a mi cara Dímelo ¿Quién es Leo? Ok Dale A ver A ver Lee, lee, lee Ok Lo único que le Lo único Lo único que tienes que saber Que ella le pide a Leo Que le dé hasta el sábado Que Te vas a ir de viaje Y va a terminar contigo ¿Te vas a ir de viaje el sábado? Tengo un viaje a Colombia Tienes un viaje Bueno Ella pensaba terminar contigo Antes de tu viaje Para que se acabe todo de una vez Y Leo es una persona Con la que ella Se lleva mucho mejor que contigo No puedo decir más Ok Definitivamente Este tal Leo Está con ella Eso 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 está claro ¿No? Entonces La tipa está esperando Que el tipo Se vaya de viaje Para terminar con él Pero Yo me pregunto Si ella dice Que le tiene miedo Y que el tipo Es tan Violento Y tan Y tan Loco Porque han tenido Tanto tiempo juntos Y no se quitaba Y otra cosa Y vuelvo y repito El brother No ha revisado El celular De ella Completamente Y me parece Que eso no está bien Porque cuando viene A ver Ahí uno encuentra De todo Pero Él no lo revisó ¿Podrías aplicarla? Escúchame Ahorita estoy segura ¿Podrías decirle? Pero dile las cosas Explícame Explícame Déjalo Dile 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 las cosas Mi amor Ahorita tienes grabación Tienes pruebas Tienes todo Dile Deja las cosas claras Termina de una vez Y ya no lo quieres Me voy a ir de viaje Te va a pagar los estudios A eso ya no te preocupes Si tú se los pagas Te va a dar la plata Pero dime Dime la cara Yo te estaba pagando Los estudios Yo te estaba pagando Los estudios La ropa que tienes Por eso Por eso es que te dejé Por eso es que te dejé Por eso Ven señores Por ejemplo Eso está mal Es lo que yo digo Si tú no quieres Estar con un tipo ¿Por qué tú agarras Y le aceptas las cosas? Que te paguen los estudios Que te compres ropa Que te compres de todo Entonces eso está mal Mujeres Si usted No quiere estar con un tipo Dele una pata inmediatamente Estamos en el 2023 Ya las cosas No son como antes Si usted no quiere estar con alguien Ya Inmediatamente Pero eso está mal Lo que ella hace Porque ella lo que hace Es prácticamente Chapearlo Como dicen en mi país República Dominicana Que es que tú le saca Al brother Pero no lo quiere Le saca plata Pero tú no lo quieres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Estaba apoyando! ¡Estabas en la nada! Pero mi amor Dicen Me estaba pagando los estudios Pero dime ¿Te estabas pagando los estudios? Pero dime ¡Estabas pagando todo! No tenías nada ¡No tenías nada sin mí! No quiero nada No quiero nada Ya está Se acabó Te enteraste ¿Qué? ¿Te...' Con ese Pero es mejor que tú Es mejor que tú ¿Qué hablas? Es mejor que tú ¿Qué haces? Es mejor que tú Le acabas de decir Increíble señores Ahora, al tipo se le ve también que es muy Muy loco, ¿saben? De verdad, a los dos los veo mal Tú solo me das dinero Querías trabajar en mi empresa Por eso te estoy pagando los estudios Él es mejor que tú En todo sentido ¿Cuándo pensabas decírmelo? Cuando ibas a estar lejos de acá Cuando ibas a ir de viaje, ahí, ahí Quedarte con mi dinero ¿Tu dinero? Yo quiero tiempo Fue todo lo que yo te di Para tus estudios Yo solo lo que quiero es tiempo y amor Nada más, es lo que tú no me dabas Eso es lo que eres Te protegía Ya, ok, vale, vale Ya, ya, mano Ya está, ya, mano, ya, tranquilo Feliz, feliz Esto salió muy mal, señores De verdad que increíble lo que pasó con esta pareja En realidad la gente nunca sabe Cuando va a acabar su amor o su relación Porque esta gente iba A comerse un pollito a la brasa Y terminaron separándose Delante de mil y miles de personas Porque había muchas personas ahí, señores, mirando Es increíble, señores Me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios ¿A quién usted le da la razón? Si a la chica o al chico En verdad Los dos están mal Saben El chico tiene su problema climatológico Y la chica tiene también su problema climatológico Ni para un lado Ni para el otro me voy Recuerden, señores Que esto es puro entretenimiento Para nosotros mirar ahí Y entretenernos un poco Recuerden, por favor, dejar su like Recuerden suscribirse Y si ustedes quieren otro capítulo De este programa Déjenmelo ahí en los comentarios Así que ya tu chave Esto es Xeneco Show